...deslumbraba por primera vez al mundo con su prodigiosa voz. Lo que el público no sabía en ese momento era que aquel niño vivía una infancia marcada por la explotación de su padre, Luisito Rey, y el amor incondicional de su madre, Marcela Basteri. Ahora hablaremos de esta preciosidad y del misterio de la muerte de Marcela Basteri, que tiene muchos datos. Gali, ha hecho la vuelta, me lo cuentas. Por ella, por Ana María... Yo voy a ser más cortita. Bueno, venga, ahora sí. Vez más, se pone el foco en Rocío Carras. Vamos a ver, es que... ...algunos comienza con la irrupción en la vida del tenista de una mujer, de ella, Claudia Inés Rodríguez. Un hombre que lleva una semana ocupando titulares, pero que ya había protagonizado especulaciones tiempo atrás. Pues bien, nos hemos trasladado hasta Marbella para averiguarlo todo sobre la cuarta esposa de Santana, con la que vivía cuando hace siete días fallecía en su casa de un fallo cardíaco. La pareja, que se casó en 2013 sin la presencia de ninguno de los hijos del campeón del mundo, vivió durante muchos años en esta casa, ubicada en la exclusiva urbanización Marina de Puente Romano, en Marbella. Pues bien, allí hemos estado y, según nos aseguran sus vecinos, este sería supuestamente el motivo por el que Claudia y Manolo abandonaron esta vivienda. Una de las protagonistas de la película, Si yo fuera rico, un personaje interpretado por nuestra invitada de hoy, Alexandra Jiménez. Buenas tardes, Alexandra, ¿cómo estás? Oye, has pillado todo lo que has jodido, ¿no? Pillado, sí, estaba contando billetes, estaba para saber cuántos tengo. Luego lo recojo. Sí, luego recoges todo. Si yo fuera rico, ¿tú te lo contarías a alguien? Yo se lo contaría a alguien, la verdad es que no lo sé. Desde que rodamos la película no tengo tan claro si es bueno contarlo o no, como le pasa al personaje de Santi, que no sabe qué hacer con 25 millones de euros. De Santi, porque yo he visto la peli, es maravillosa. La quiero volver a ver porque siempre se me van olvidando escenas y me quiero reír. Así, lo que puedas contar. Pues Santi... Te vas, compañeras, tras dos semanas de búsqueda, la policía encontraba ayer el cuerpo sin vida de Pablo Sierra en aguas del río Guadiana. A esta hora la principal hipótesis es la de que Pablo murió de manera accidental. Irina.